En estos momentos me encuentro limpiando unos sustratos de silicio. Estos sustratos van a servir para ser unos dispositivos poliméricos que nosotros los podemos encontrar en la tecnología que son transparentes y flexibles. En estos momentos solamente transparentes. Se pueden encontrar celulares y pantallas con estos nuevos materiales. Estaba limpiando sustratos de silicio con una técnica que es RCA. Se pasa por lo que es tricloro, acetona, piraña, una solución de HF. En estos momentos voy a meterlos a X1. Son materiales nuevos. Este polímero se supone que tiene mayor movilidad. Esto nos va a dar dispositivos que los podemos usar para transistores en las pantallas. En este caso nosotros lo queremos usar para censar cosas biológicas. Yo soy Irene Aguilar Romero. Soy alumna de doctorado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En estos momentos me encuentro haciendo una estancia con la doctora Magali Estrada del Cuecho. Me encuentro en la sección de Estado Sólido del CINVESTAN. Gracias.